Una casa inspirada en las barracas valencianas, pero convertida en una vivienda energéticamente eficiente y sostenible. Es la propuesta del proyecto Azalea para competir en el Solar Decathlon Europe, que se celebrará en Hungría en julio de 2019. Esta competición universitaria fomenta el diseño y la construcción de viviendas que consuman la menor cantidad de recursos naturales y produzcan un mínimo de residuos durante su ciclo de vida. Construir una vivienda sostenible con muy poca huella ecológica y que aparte satisfazca las necesidades de una familia tipo. Aparte, nosotros estamos mirando de tanto empresas como materiales, coger lo más autóctono posible para reducir el transporte y para así que la huella ecológica sea lo menor posible. Azalea ha conseguido un puesto entre los 20 equipos seleccionados entre universidades de todo el mundo. Está formado por 30 miembros de distintos ámbitos, pero todos con un mismo objetivo. Nuestra filosofía obviamente es un poco lo eco, el intentar no contaminar, el concienciar a la gente de que el planeta está como está y debemos ayudar y que más gente se quiera unir a nosotros en este movimiento que estamos intentando comenzar. Su plan es tener la casa terminada a finales de este año 2018 o principios del 2019. Actualmente están probando materiales y buscando patrocinadores. El objetivo ahora mismo es conseguir esos materiales y como estamos desarrollando al mismo tiempo el proyecto técnico, en el momento que tengamos los materiales empezar a construir aquí en la universidad, que de hecho ayer mismo nos llegó un contenedor que lo vamos a utilizar como media auxiliar y como banco de pruebas para realizar ensayos y nos pondremos a construir la vivienda aquí, a ensamblarla, a prefabricarla y después la desensamblaremos, la mandaremos a Hungría y la ensamblaremos durante 10 días, que es lo que dura el periodo de construcción allí. El proyecto Azalea estará abierto a nuevas incorporaciones hasta este verano. A partir de ahí, el equipo definitivo tendrá un año para preparar su participación en Solar Decathlon. Azalea es uno de los 40 grupos integrados en la plataforma Generación Espontánea, lanzada desde la Universitat Politècnica de València, para ayudar a sus alumnos más competitivos e internacionales.